Vamos a ver Otra función Raíz de x Esta tiene un problemillo también Raíz cuadrada de x Yo la puedo calcular para 0 Para 1 es 1 Para 4 es 2, para 9 es 3 Pero No la puedo hacer para menos 1 Raíz de menos 1 Raíz de menos 2 No Ahora un dato Una cosa que voy a decir, vais a caer Vais a caer Si os ponen raíz cúbica de x Esto no se aplica O sea que este problema que vamos a ver Es solo cuando el índice es par Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta Bla, bla, bla Lo que tú quieras ¿Vale? Raíz cúbica de x Y el dominio es todo r Tú puedes meter ahí cualquier número El problema es cuando la raíz El índice es par Entonces en el examen Nos van a poner Una raíz con un índice impar Y ustedes van a empezar a hacer operaciones No Entonces De esto se deduce Que lo de dentro de la raíz Tiene que ser mayor o igual que 0 Y el dominio es Pues de 0 más infinito ¿Vale? Entonces Lo único que hay que hacer Cuando tenga una raíz Por ejemplo esta Es hacer la inequación Lo de dentro de la raíz Tiene que ser mayor o igual que 0 Despeja la x X mayor o igual que 3 Y escribe el dominio Desde 3 hasta más infinito Os la pueden poner al revés 8 menos 4x Lo mismo Inecuación que te crío Menos 4x Mayor o igual que menos 8 4x Menor o igual que 8 X menor o igual que 2 Y desde 0 Digo desde menos infinito Hasta 2 Y se os ponen una de segundo grado ¿Qué hacéis? Venga ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno Se lo acabo de decir Caen Es que no Ah Tiene que tener el índice par Menos más De esta sería todo R Ahora si es raíz cuadrada Pues hay que hacer esta inequación Que es de segundo grado Entonces la igual hay a 0 Bla 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 Más 2 y menos 2 Hago la rayita Y nada Pruebo el 0 de negativo Donde de negativo No se puede hacer Entonces el dominio de esta serie De menos infinito hasta menos 2 Cerrado Unión 2 más infinito Detalles Os pueden poner este pequeño detalle 1 partido Raíz de x cuadrado menos 4 Y aquí tienes que mezclar las dos Tiene que ser mayor o igual que 0 Pero es que tampoco puede ser 0 Entonces Esto es mayor estricto que 0 Sería el mismo dominio Solo que en vez de ese corchete Sería en paréntesis Porque el 0 no entra ¿Por qué? Porque está en el denominador Y el denominador no puede ser 0